Pero este segmento es patrocinado por el Boío Restaurante. Y ahora sí, señores, quiero que le den un grande aplauso a mi invitado, José Antonio, directamente desde Cuba. Bienvenido. Dame un besito. Todos los cubanos latinos somos de besos. Todos los latinos somos de abrazo, besos, somos muy cálidos. Es algo que nos identifica a nosotros los latinos, ¿verdad? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de La Habana, Cuba. La Habana es un lugar espectacular para mí porque fue donde nací y además el año que viene cumple 500 años. Imagínate. Te puedes imaginar 500 años de historia, ¿no? Entonces, nada, muy contento de andar con eso en el corazón, de ser habanero y con mi música por leer el mundo, ¿no? ¿Quién es José Antonio? Bueno, yo soy un chico que empecé a hacer lo que me gusta y bajo viento y marea sabes que siempre es difícil en la vida ganarte el pan de lo que te gusta, de lo que tú amas y más cuando es una manifestación artística y más cuando es la música, que hay tanta competencia en el mundo. Claro que sí. Entonces, pero nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de componer, nunca dejé de tocar guitarra, nunca dejé de hacer nuevas canciones. Yo soy un artista que... Ahí tenemos varias fotos que nos tiene producción. Claro, que me renuevo mucho. Donde quiera que yo hago una canción toda la semana, es algo constante. Estoy ahí en constante aprendizaje de todo lo que veo, de todo lo que oigo, de lo que leo. Bueno, ¿cuántos años tienes en el ambiente artístico? Bueno, yo me gradué en el año 2004 de profesor de teatro en una escuela de arte en Cuba. Entonces, no fue de música, pero tuve que leer mucho, tuve que hacer obras de teatro. Sabes que el teatro es un arte mayor y entonces ya cuando tú tienes que aprenderte una obra, por lo menos en verso, del OPDB, algo así, te da una facilidad de lenguaje, de palabras y te ayuda mucho a la obra de hacer canciones. ¿Cómo dejas el teatro y te inclinas por cantar, por escribir? Bueno, cuando conocí la guitarra. Cuando conocí la guitarra, tenemos un matrimonio ahí desde que nos conocimos. Tú y la guitarra tenemos una relación. Te cuento algo chistoso. Entré con la guitarra porque la traje sin forro por el aeropuerto y entré a la aduana y el aduanero me dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Tú eres músico o el que canque la guitarra? Y le dije, ¿quieren que te cante? Y dice, no, 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 entra, entra a Estados Unidos, entra, entra. Imagínate que no le he dicho algo. Yo cantando algo a él, imagínate. Claro. No te escucho, él se lo perdió, ¿no? Claro, claro. Cuéntame, ¿qué me traes a este de nuevo? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, yo estoy promocionando un disco que es más chico de televisión. Es un disco que hice porque en Cuba yo me hice conocido por hacerle canciones a los programas de televisión. Llegué a tener 10 programas de televisión con mi música. En Cuba hay cuatro canales, salían en los cuatro canales, es decir, todos los días, para que me entienda, todos los días salía mi música en la televisión, en programas diferentes, en canales diferentes. Entonces, yo vivía orgulloso de eso, ¿no? De ver que la gente, pero pasaba un fenómeno. Y es que la gente sabe que la música se la sabe, pero no sabe quién es que la hace. Porque no estaba viéndolo constantemente en la pantalla. O sea, entonces, veía a la gente cantando mis canciones, diciendo frases de mis canciones. Hay un programa que se llamaba Talla Joven, que salía los domingos 12 días por el Canal 6. Y entonces, el coro decía, esto es una talla joven. Y la gente en la calle dice, no, esto es una talla joven, mi hermano. Y ver esas cosas te enorgullece. Y nadie se imaginaba que tú eras el autor de esas canciones. Pero voy más lejos. Le hice una canción a los Juegos Olímpicos, Río Janeiro. Y represento a Cuba. Voy a la inauguración de los Juegos, allá en Copacabana. El video lo hice, está en YouTube, a ver, o José Antonio Silverio. Invitarles al público para que lo busquen y lo vean. Todo el tiempo, mi amiga, todo el tiempo. La canción se llama Río, Río, Río. Entonces, hay una escena que salgo en el Cristo de Brasil y en el Cristo de La Habana. A ver, cántame un pedacito de eso. Río, 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 todos somos de un color. El mundo date contigo y te acompaña esta canción. Río, 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 todos quieren defender el color de la bandera que los vio nacer. Porque es para las Olimpiadas, ¿sabes? Gracias. Es para las Olimpiadas. Entonces, el tema... José Antonio, te voy a interrumpir un segundito. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más, ¿te parece? Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso. Sígueme contando de lo de Brasil. Nada, para contarte rápido, andaba por Copacabana, por Ipanema. Mi tema se empezó a poner en Brasil. Cubano, 30 años, nunca había viajado en mi vida. El primer país que iba era a Brasil. Entonces, en portugués, las canciones mías, yo no tenía una disquera como Sony Music ni nada. Entonces, se ponían las canciones. Hasta en el avión cantaban mis canciones. Yo estaba en el avión. En el avión estaban río, 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 delante de mí. Y yo diciendo, ¿dónde voy a esto? ¡Es lo que escribí yo! Fue lindo porque la canción era en portugués, la oficial de los juegos. Y la gente, los latinos, las canciones se le pegan cuando son en español. Y ponían la mía en algunos estadios y todo. Y veía a la gente cantando tu música. Es muy lindo. De verdad. Qué orgullo, de verdad. Te felicito. Eres un muchacho muy talentoso. Y cuéntame más. Me dijiste que estabas trabajando en algún video también. Mira, yo amo mis propios videos. En eso también es que a mí me gustan mucho mis canciones visualizarlas y hacer lo que a mí se me ocurre. Y empecé a hacer videitos para poner en mi canal de YouTube. De hecho, aquí en Miami logré ya 3 millones de reproducciones. ¡Guau! En mi canal. 8 mil seguidores. Eso para mí es una cosa linda porque yo vengo de un país donde no hay internet. donde la gente no te puede seguir en YouTube, aunque te conozca, aunque salgas en la televisión, aunque seas famoso. Entonces, esas cosas aquí a nosotros nos emocionan. ¿Entiendes? Claro que sí. Al artista cubano le emociona doble. A lo mejor para alguien tener millones de reproducciones en YouTube no es nada porque todo el mundo aquí tiene internet. Pero... Casi me hace llorar, de verdad. No. Como para nosotros, discúlpeme que de verdad que se me salió una lágrima. Como nosotros que tenemos internet, que tenemos tantas cosas acá, no valoramos esas pequeñas cosas cotidianas. De verdad que un gusto tenerte acá y de verdad que te deseamos mil, mil éxitos. Y tócame un poquito para que no siga yo llorando. Mira, hay una frase de Charlie Chaplin que dice, un día sin reír es un día perdido. Claro que sí. Como dice, eso nosotros lo tenemos en La Habana. Nunca perdemos la risa. Como dice... Hazme reír ahora, hazme reír. Y el coro dice... Ríete, quiero verte feliz con el dibujo que en tu cara colorea tu nariz. Ríete de todo lo vivido, que un día sin reír es un día perdido. No hay mañana donde estés, solo ríe, que el mundo cambie para bien. No hay mañana, cero estrés, solo ríe, que el mundo cambie para bien. Oh, que el mundo cambie para bien. Solo con tu sonrisa, mamita, el mundo cambie para bien. La noche oscura se vuelve clarita, el mundo cambie para bien. ¡Bravo! Ven, ven, ven a la fiesta que hay en mi Habana. Ven, 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 que de verte tengo tremendas ganas para bien. Hermosa, hermosa canción. Para bien, tu esposa es aquí, es para bien, es para bien. Cuéntame, corazón, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, tu plataforma? Bueno, nosotros, yo soy cantautor cubano. Entonces, los cantautores, a menudo no nos cambiamos el nombre. Somos inspiradores de Sabina, de Serra y todo eso. Entonces, yo me llamo José Antonio Silverio, con V, y ahí me puedo encontrar en cualquier parte de Internet, Spotify, Amazon, iTunes. Instagram. Instagram, mi página web, josantonesilverio.com. En Twitter, todo. Ahí está, José Antonio Silverio, aparece en todos lados. Y, humildemente, a mí no me gusta, no sé, cambiarme el nombre. Fue el nombre que me dieron mis padres, ahí con mi música y con mi historia. Hoy estreno un video en la calle 8. ¡Bravo! Esa es una primicia para Hola TV. Es un video que hice dos noches en la calle 8, porque los cubanos a menudo me preguntan mucho sobre la calle 8. Mándame foto a la calle 8. Oye, ¿qué cosa es la calle 8? Porque para nosotros ella es famosa y entonces le hice un video enseñándole todo en la calle 8, con una canción que se llama Noche de Amor. ¿Me entiendes? ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va esa canción? Dice. Yo eso. Dice. La vida es más bella cuando estás conmigo, el cielo brilla y todo tiene sentido. Siento que me miras de verdad, siento una luz en la oscuridad y me enamoro. Y siento que eres mi mayor tesoro. Muy linda. Si tú eres para mí y yo soy para ti, así lo quiso Dios. Vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor. ¡Espantacular! Así que Noche de Amor en la calle 8, cabrón. ¿Entiendes? ¿Quién quiere dar una noche de amor en la calle 8 con los cubanos? A bailar salsa y todo eso. Todos vamos para allá. Claro. Pero me dijeron que me trajiste un video, ¿cierto? Vamos a presentárselo al público. El video se llama Más de Mí. Es firmado en Cuba y en Costa Rica, en La Habana y San José, que son las capitales. Una colaboración con dos artistas más. Hola, Max y Laura Es. Y nada, se los presento. Yo siempre voy a querer más de ti. Vamos a verlo. Y les agradezco a mis televidentes por seguir con nosotros conectados. Aquí estamos con...